Como en todas las épocas de posguerra, los ciudadanos sienten una necesidad imperiosa de refugiarse en un futuro más sencillo y feliz, hoy las predicciones de los años 50 sobre nuestros días. Colonizaríamos la Luna. El entusiasmo hacia los viajes espaciales hizo que el hombre de los años 50 creyese firmemente que a partir del año 2000 habría seres humanos viviendo permanentemente en supercolonias emplazadas en la Luna. A ver, ir fuimos, pero de quedarnos nada. Nuestros ordenadores serían capaces de pensar. El conocido matemático Alan Turing predijo de forma errónea que a estas alturas del siglo XXI una persona no podría saber si estaba hablando con un ordenador o con otro ser humano. Desgraciadamente, ninguno de nuestros actuales ordenadores puede pasar el test de Turing. Tendríamos videoteléfono. Los videoteléfonos son un tema recurrente en todas las series, películas o libros de ciencia ficción que en 1950 trataban el futuro relativamente próximo. Lo curioso es que ahora que contamos con esta tecnología, tampoco es que la utilicemos tanto, ¿verdad? Las mujeres del futuro serían distintas. Presentadas como unas amazonas fuertes y altísimas de más de un metro ochenta, los científicos de los años 50 creyeron que las mujeres se equipararían a los hombres en musculatura y estatura y que se dedicarían a trabajos de alto rendimiento físico. Eso sí, vestidas como Xena la princesa guerrera. Viviríamos en casas inteligentes. En los años 50, Disney, en colaboración con la empresa alimentaria Monsanto, recreó una casa del futuro en uno de los parques atracciones de la compañía. Estaba repleta de botones para todo y plástico por doquier. Tendríamos robots domésticos. Robots que hagan esas tareas aburridas y repetitivas como limpiar o recoger. Era uno de los sueños de las mujeres de los años 50 que veían cómo sus días a más de casa se volvían infinitamente más cómodos. Nuestras casas se construirían dentro de una cúpula. Esta cúpula aclimatizada, que imaginaban a mediados del siglo XX, albergaba tanto el jardín como la propia casa y permitía a sus habitantes vivir en el confort de un eterno verano. Podríamos viajar al pasado. Bueno, viajar, viajar tampoco. Lo que sugerían los científicos de los 50 era utilizar la televisión para captar imágenes pasadas y ver en la pantalla dinosaurios y esas cosas. No estaría mal, ¿verdad? Compraríamos a través de un teléfono con cámara. Ahora, en la era de las compras online, nos resulta fascinante que la idea que tenían en los años 50, aunque un poco rudimentaria, fuese tan parecida a la tecnología que utilizamos actualmente. Y por último, el sueño recurrente del ser humano moderno y por el que yo firmaría a la voz de ya. Todos tendríamos coches voladores que se conducirían solos y que podríamos aparcar en las terrazas de nuestras casas. Y como decían en Futurama, todo parecido con la realidad sería tan guay.